Yo quería hacerle una pregunta, es respecto a que hay de verdadero o falso de la anigüenta, es ese cuadrito que siempre hemos tenido los ticos en la casa, bueno como un aguisote, como decimos nosotros los ticos. La anigüenta original es una figura de yeso, su forma es la de una niña que está sentada extrayendo una anigua de sus pies. El origen de la anigüenta data de la época de los griegos, pero llegó a nuestro país aproximadamente a finales del siglo XIX, y desde entonces tomó gran popularidad. Se dice incluso que en algún momento esta figurita fue más vendida que la misma Virgen de los Ángeles, ya que los ticos la tomaron como amuleto de buena suerte. No se podría decir que la anigüenta es un mito, ya que los mitos son acontecimientos imaginarios que generalmente se atribuyen a seres sobrenaturales. En cambio la anigüenta es más usada por los costarricenses como símbolo de buena suerte, o lo que es lo mismo, decir que la anigüenta es un aguisote. Profe, hacía días, tenía ganas de verlo, para preguntarle cuál es el edificio más grande del mundo. Los edificios más grandes del mundo se conocen como rascacielos, y estas son edificaciones que suelen sobrepasar los 150 metros de altura. En el mundo hay rascacielos que alcanzan altitudes mucho más elevadas que esas, como por ejemplo las llamadas Torres Petrona de Malasia, que tienen una altura de 452 metros, es decir, miden casi medio kilómetro. Pero actualmente, el rascacielos más grande del mundo es el Burk Dubai, con una sorprendente altitud de 818 metros de altura. El edificio es tan grande que sobrepasa por mucho cualquier otra superficie cercana. Por eso se asegura que cuando la luz de su antena está iluminada, se puede apreciar a 95 kilómetros de distancia. Giovanni, ¿cuánto mide el intestino delgado de las personas? Es cierto que es muy largo. Es sabido que los seres humanos tenemos dos intestinos, el grueso y el delgado. El delgado se encarga de absorber los alimentos y el grueso es el que prepara los desechos fecales para después eliminar. El intestino grueso llega a medir entre un metro y un metro y medio. Pero el intestino delgado tiene una longitud que va, aunque parezca sorprendente, de 6 a 10 metros. El intestino delgado es el que ocupa la mayor parte de la cavidad del abdomen. Otros órganos del cuerpo también asombran por su tamaño. La aorta, por ejemplo, no es una vena como mucha gente asegura. Es más bien la principal arteria del cuerpo humano. Las arterias transportan más oxígeno y son más gruesas que las venas. Esa es la diferencia. La arteria aorta inicia en el corazón y termina aproximadamente al nivel del ombligo. Mide entre 30 y 60 centímetros de largo. Y sus paredes tienen entre 5 y 6 milímetros de espesor. De esta arteria salen otras que llevan oxígeno al cerebro, a los brazos, a las piernas, abdomen y pulmones. Profe, porque yo he visto en la tele cuando hay un juicio, a una persona se le condena a pagar un montón de dinero. ¿Y cómo hace esa persona para poder pagar si no tiene de dónde pagar? Como todos sabemos, cuando una persona comete un delito cualquiera, las autoridades lo llevarán a un juicio en el cual, si se le encuentra culpable, deberá ir a la cárcel a pagar su delito. Pero los delitos también traen consigo lo que se llama una consecuencia civil, que tiene que ver con lo moral y con lo material. Son los problemas que las personas afectadas hayan sufrido, como pérdida de trabajo, por ejemplo, el impacto emocional, la pérdida de dinero, daños a la imagen y muchos otros que ocurren entre los daños que le produjo el caso ocurrido. Este tipo de delitos se tramitan en documentos aparte, en otro expediente, pero dentro de la misma causa y se resuelven en el mismo proceso y en el mismo juicio. El artículo 38 de la Constitución Política dice que ninguna persona puede ser llevada a prisión por deuda. Entonces, si la persona es condenada a pagar con cárcel y además a pagar una suma de dinero y no tiene cómo hacerlo, simplemente no la paga. Sin embargo, si esa persona tiene bienes a su nombre, las personas afectadas le pueden embargar como parte del pago que se le exige. Si en términos de 10 años a esa persona condenada no se le ha podido embargar, ya no habrá forma de hacerlo, porque la sentencia dictada ya no respalda después de ese lapso.